Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de Taber TV, Taber Radio y todas las plataformas en el Internet. ¡Qué privilegio poder compartir con ustedes en Familias en Victoria! Vamos a iniciar cantando nuestro himno diciendo, ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria aquí! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria aquí! Este es tu año, y en tu palabra, haremos proezas, que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. ¡Abre los cielos, derrama tu gloria aquí! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria aquí! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria aquí! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! Esa es una gran bendición, de la cual muchos no gozan aún, pero usted y yo podemos ser propicios para que esas personas, Dios nos puede utilizar para que vengan a sus pies. Vamos a leer nuestra lectura lunes, vamos ahora al Salmos número 52, Salmos número 52. Y lo vamos a leer como siempre, lo hacemos de una manera antifonal o interactiva, como a usted más le guste. Y su servidor va a leer los números impares, y nuestro pastor Jorge Cañas, los números impares. Vamos a leer el Salmos 52, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda la suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te arraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. La palabra de Dios es hermosa. El versículo número 2 dice, no, 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 perdón. En el versículo número 1 dice, ¿por qué te jactas de maldad o poderoso? La misericordia de Dios es contigo. No sé si a usted le ha puesto atención a la lectura. Siempre le decimos, antes de leerlo en Familias en Victoria, dele una leidita antes, ¿sí? Para que usted pueda entender de lo que trata el salvo. Los que son malos siempre se jactan de maldad, pero van a tener un fin. Por eso después dice, pero la misericordia de Dios es continua, porque eso no tiene fin. Aquellas personas que hacen maldad y muchos de nosotros como cristianos nos molestamos, nos enojamos. Y siempre a veces hasta reclamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿cómo es posible que este anda haciendo esto, anda haciendo aquello y no le pasa nada? Tranquilo, dice el Señor. Esa maldad, eso que está haciendo, es pasajero. Pero mi amor, mi misericordia, mi bondad es continua. Eso no tiene fin. Y a eso usted y yo tenemos que abocarnos. La palabra del Señor dice, en el versículo 4, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas de lengua. Hay gente que lo único que tira es veneno. Usted no puede hablar con ellos porque ya están criticando, ya están envenenando, ya están insultando, ya están haciendo lo que sea. Y más adelante no, porque esta no es la prédica. Dice que tu fin va a llegar y que no tendrás misericordia de él. ¿Sabe por qué? Y dice, pero si Dios es un Dios de misericordia. Sí, es un Dios de misericordia cuando yo reconozco, cuando yo acepto. Pero el que es como estas personas, perniciosas, como dicen, que se jactan de la maldad, nunca van a cambiar. ¿Se acuerda de Faraón? Nunca iba a cambiar, por eso Dios endurecía su corazón. No caigamos nosotros en eso. No caigamos en que el Señor, por nuestra dureza de corazón, lo endurezca aún más. Y no tengamos remedio. ¿Se acuerda allá en el Salmo 50 que leímos? Dice, acordaos los que os olvidás de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Queridos hermanos, espero las misericordias de Dios son continuas. Gracias por estar en sintonía de nosotros como familias en Victoria. Queremos ser un ministerio el cual se les sirva al Señor con todo el corazón. Porque a Él es toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias Señor, porque aún siendo inmerecedores de tu amor, tú nos has amado, nos has abrazado. Te suplicamos que pongas en nosotros el deseo de hacer lo correcto. De no gozarnos con los que hacen maldad. Nuestra sociedad, Padre Santo, está envenenada, está podrida del corazón. Antes cuando se miraba a alguien discutir o pelearse, se separaban. Hoy se les toman fotos, se les toman videos y los suben a las redes sociales y nos reímos de eso. Tú nos has llamado, Señor, a ser personas que lleven la paz. Ayúdanos a ser esas personas, a no disfrutar la maldad, aunque nos parezca jocosa, divertida. Somos tus hijos. Y definitivamente a ti no te agradan esas cosas. Ayúdanos a ser tu voluntad, no ahora, sino siempre, a cada instante de nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros. Señor, te entregamos este servicio en tus manos. Recibelo como olor fragante delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Bueno, vamos a cantar alabanzas al Señor. El lunes pasado estuvimos celebrando nuestros 23 años de Familias en Victoria. Yo quiero que usted le ponga mucha atención porque Familias en Victoria va a comenzar a evolucionar. Tienen actividades muy bonitas que queremos celebrar con ustedes siempre y cuando, pues, esta situación de la pandemia nos lo permita. Si tiene un ignario ahí en casa, por favor, ábralo en el 234. El que habita al abrigo de Dios. Si usted, su morada, es bajo la sombra de las alas del Señor, no se preocupe. No va a haber nada ni nadie quien lo toque. Número 234, cantamos y decimos. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar. Y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar. Y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán mil, diez mil por doquier, más a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar. Y yo siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero, hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar. Y yo siempre su nombre alabar. Gloria al Señor. ¿A dónde has puesto tu confianza? ¿A dónde estás parado, roca de la eternidad? Fuiste abierta, tú por mí. Cuando Cristo resucitó, nos dio a usted y a mí la oportunidad de ser salvos. Gloria a Dios. Ponga su confianza allí. Construya en esa roca eterna de los hilos. Número 239 decimos. Roca de la eternidad. Fuiste abierta, tú por mí. Se me esconde de lo fiel. Solo encuentro paz en ti. Rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui. Aunque seas siempre fiel, aunque llores sin cesar. Del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar. Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal. Se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Gloria al Señor. Es súper corta esta alabanza. Pero el mensaje que deja es poderoso. Igual que la que viene a continuación. Dice, del amor divino, ¿quién me apartará? Dice la palabra del Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Hay mucha gente que dice. Mire, pero yo tengo que vivir todos los días recibiendo a Cristo. No, no, no. La muerte de Cristo fue de una vez y para siempre. ¿Sí? Usted está sellado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y alguien que pueda romper esos sellos, no lo va a ver. Usted le pertenece a Él. Si aún no lo ha recibido, es una buena oportunidad que lo haga. A 240 del amor divino, ¿quién me apartará? Del amor divino, ¿quién me apartará? Oiga, qué lindo. Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? ¡Sí, Dios! Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por me aboga, ¿quién me acusará? ¡Qué hermoso! A los que a Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara, hará bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. Porque pues las dudas, yo descanso en Él. ¡Cántalo conmigo! A los que a Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. ¡Oiga, qué hermoso! Plaga, sal y muerte en mi alrededor. Ordeno mi suerte, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha, mientras no permita, no me alcanzará. Vamos a decir. A los que a Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa letra! Pastor, lo que a mí me pasa, yo no siento que sea para mi bien. Amé más a Dios. Porque a los que a Dios ama, todo nos ayuda para bien. Mire que al final dice, mientras no permita, no me alcanzará. ¡Ah! O sea que va a haber un momento en la vida que quizás lo va a permitir. Pero así como nos da esa situación, que es lo que vamos a hablar en el sermón. Como da la prueba, también Él da la salida. ¡Bendiciones! ¿Cuántas tienes ya? Le pregunto a usted. Usted ve a su alrededor y diga, pastor, son varias. Pues quiero decirle que aún vienen más para usted y para nosotros. Este año lo llamamos o lo denominamos el año de mi bendición. Haga las suyas, que nadie se las quite. ¡241! ¡Cantamos al Señor! Cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones. Bendiciones, te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá tu luz. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, cuando veas lo que Dios por ti hará. Número tres, hoy sí. Cuando de otros veas la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, cuantas tienes ya, bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. Bendiciones, 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 bendiciones. Hace poco mi esposa tuvo una gran bendición. Y como dice la alabanza, se ha sorprendido, definitivamente. En algún momento que nos los cuente ella. Dios es fiel. Esas bendiciones te van a sorprender cuando no las estés esperando. Cuando no estés viendo para qué hora viene, qué hora viene. No, 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 no. No, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te va a dar esas cosas, esas peticiones de tu corazón. Vamos a terminar con el 244. Después de la tormenta, siempre viene la cara. Pastor, pero estoy en la tormenta. Tranquilo, ya va a salir. Ninguna tormenta es para siempre. ¿Sí? ¿Quién es para siempre? Se llama Dios, Jehová. Amén. El Eterno. 244. Cantamos al Señor juntos y decimos. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo te rodillas, tú se la pides, Él te la da. No importa qué legiones del enemigo te hagan sufrir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su amor. La vida más perdida tiene esperanzas del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad. Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Jesús sol nos invita con voz bendita a ir a Él. Su paz nos asegura y nos ofrece ser siempre fiel. Con Cristo triunfaremos y en Él tenemos buen capitán. Marchemos victoriosos, siempre gozosos a Canaán. Marchemos victoriosos, siempre gozosos a Canaán. Gloria a nuestro Señor. Mire hermano, camine con su frente en alto. Por eso dice, marchemos victoriosos, no acongojados. Pastor, pero hay cosas en la vida que me hacen sentir mal. Eso es normal. Eso es normal. Pero su frente en alto. El viernes, estábamos en Viernes de Milagros. Y empezamos a entonar una alabanza que se llama, Ya no soy esclavo del temor. En un momento que Dios habló a mi corazón. Y literalmente pude sentir o escuchar su voz que me dijo, Ya no tengas miedo. Estás cantando, yo soy hijo de Dios. Y estás teniendo miedo. No hermanos. El enemigo es especialista en hacernos sentir temor. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Ya no tengas miedo. Usted y yo somos hijos de Dios. Y por eso, si yo te digo que Dios te bendiga, Tú tienes que decirme, Amén. La bendición de Dios es para siempre. Así que Carlos me ayuda también. Cantamos y decimos. Si yo te digo que Dios te bendiga, Tú me dices, Amén. Si yo te digo que Dios te bendiga, Tú me dices, Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, Amén. Ahora yo le respondo. Dice. Si yo te digo que Dios te bendiga, Tú me dices, Amén. Si yo te digo que Dios te bendiga, Tú me dices, Amén. Si yo te bendiga, Tú me dices, Amén. Si yo te digo que Dios te bendiga, Tú me dices, Amén. Juntos. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén Aleluya y amén significa así sea Significa que yo recibo esa bendición El día de ayer estuvimos en el culto de las tres Y pusimos, yo no sé si a bailar o a hacer ejercicio a los hermanos Pero lo hicimos de una manera interactiva Y estuvo bastante bonito o monito Como decía mi hijo chiquito Gracias al Señor por ello Bueno, solo Cristo te puede salvar ¿Sí? Nadie más Yo digo con respeto, no hay santo, no hay virgen No hay profeta, no hay nadie que te puede salvar El único que te puede salvar es Cristo Jesús Por eso lo vamos a cantar Porque al final, Él no está muerto, Él sigue vivo, amén Lo decimos Solo Cristo te puede salvar Solo Cristo te puede salvar Solo Cristo te puede salvar Solo Cristo, 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 Cristo Solo Cristo salva mi alma Solo Cristo te puede salvar Solo Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! Lo sentimos en todo nuestro ser, todos los días, a cada instante Mis queridos hermanos, una vez más Gracias por estar en sintonía de su culto de familias en Victoria Si usted recién nos sintoniza, ya sea por la radio, ya sea por la televisión O acaba de meterse a la televisión, ya sea por la televisión, ya sea por la televisión Si usted recién nos está sintonizando a través de todas las plataformas, sea bienvenido a su culto de familias en Victoria Estamos desde los estudios de Canal 17 en el Salvador, Centroamérica Para el mundo entero a través de las redes sociales Y por supuesto a través de Taber TV en todo el territorio salvadoreño Y el 89.7 a través de ese dial para todo el Salvador Gracias por siempre estar en sintonía de nosotros Para querer escuchar palabra de Dios, para querer adorarle Bueno, el día de ayer fue un día maravilloso Estuvimos en la casa del Señor Nuestros tres cultos de la mañana, 7, 9 y 11 Y por supuesto a las 3 de la tarde Estuvimos también celebrando nuestro culto Quiero decirle que las cosas, así como van avanzando Se oyen las noticias por aquí, por allá Que esto está peor, que se está normalizando Yo quiero que usted se vaya a las fuentes verdaderas Como decimos, a las fidedignas No le ponga atención a cualquier publicación que usted ve por ahí Hay tantas cosas que se dicen con respecto a la vacunación Con respecto a los casos, si han subido, si han bajado Que los hospitales están llenos, no Probablemente sea cierto, yo no lo sé Pero no se deje llevar por noticias falsas Con lo de la vacuna, mire que la vacuna va a dar esto Va a poner aquello, que va a dejar estériles a los varones Y que no sé qué, tantas cosas que dicen Usted en primer lugar confíe en el Señor Confíe en el Señor y si va a escuchar alguna noticia Pues que sea de los noticieros que son serios No que solamente son noticieros amarillistas O que quieren poner o crear caos en nuestras vidas Así que por favor, hágalo de esa mejor manera Para que usted también esté bien Por favor, no deje de guardar los cuidados necesarios Su mascarilla Estamos en pandemia, hermano Estamos en pandemia, no se descuide No, pastor, mire, aquí esto, lo otro Ya me siento bien, bien tranquilo No, por favor, úsela No es por usted, si usted quiere morirse, muérase Pero sus hijos, sus hijos Porque mire, la verdad que nosotros de grande decimos En mi caso, que yo tuve la enfermedad Yo pudiese decir Ah, no, hombre, si yo ya estoy Pero a mis hijos no les ha dado Y si les dio, pues quizás no lo sabemos Pero no significa que por ello nos vamos a descuidar Es mejor prevenir que lamentar Después le echamos la culpa a todo, a medio mundo, ¿verdad? A las alcaldías, al gobierno, no, no, no Y la culpa es nuestra por no hacer las cosas como se nos dicen Así que por favor, obedezca Obedezca, eso es lo mejor para usted y para nosotros Recuerde que en su iglesia siempre hay reuniones 14 celebraciones Bueno, tenemos quizás menos No, mentira, 14 Ya me acordé, si todas las pasamos Así es, estamos siempre celebrando Lo evangelismo también Los días sábados a las 9 de la mañana Salimos de acá de nuestra iglesia Por favor, no se lo pierda Si tiene el deseo de hacerlo Comparta con su familia Algo importante, comparta con su familia Algo importante, comparta con su familia No los deje por ahí, no se vaya usted solo O usted sola a hacer cosas Recuerde que la familia Es la base de la sociedad Y la familia fue lo primero que Dios instituyó Antes que cualquier otra cosa No pongamos pretextos de ir por aquí De ir por allá Para andar solos, no La familia primero Después de Dios Tiene que ser la familia Por favor, esté pendiente de Radio, TV También las plataformas en el Internet Con respecto a las bodas Si no mal entiendo Van a ser el 23 de febrero Las bodas colectivas Aquí en la entrada Los días domingo Está el Ministerio Abogados por Jesucristo Y están No le están dando papelito Por el hecho de no estar tocándolo Por cualquier situación de contagio Hay un código QR Usted viene con su teléfono Le toma ahí No la captura Sino que le pone ahí su teléfono Su cámara Y él le lee Y le manda toda la información De las bodas colectivas Que van a ser Bodas religiosas Y bodas también por los civil Y también aquellos que quieren Renovar sus votos Creo que es parte de los anuncios Por favor, hágalo Si usted no se ha casado Le voy a dar algo mío Rapidito Yo pasé 10 años Casado solo por los civil 10 años No es malo Pero no era bueno tampoco Porque no tenía la bendición Del Señor Solo me casé por la iglesia Y Dios comenzó a bendecir Nuestras vidas Así que por favor Hágalo de la mejor manera Vamos a recoger Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas La palabra del Señor dice Es mejor dar que recibir Usted que está en casa Dirá, pastor Yo siempre doy Y nunca recibo Como lo está dando Mire, yo diezmo No hombre Si yo lo primero que hago Es sacar mi diezmo ¿Cómo lo saca? Por un compromiso Esperando algo a cambio Mejor guárdelo Y gase, se lo coma Se lo en un restaurante O algo Porque lo va a perder Porque la palabra del Señor Dice que no es Con tristeza Ni porque yo tenga necesidad Es porque yo quiero Bendecir A la institución A la cual yo me congrego Si No le estoy diciendo Traigan al altar No, no, no Onde usted se congrega Es una obligación El diezmo, pastor No Antes sí Con el pueblo de Israel Sí Tenía que llevar Su diezmo Pero ahora Es mejor Porque dice que Como Dios propuso En tu corazón O sea que si propuso Cien dólares Y solo ganaste Diez a la semana Estás dando más del diezmo Es como Dios propuso En tu corazón O sea que el diezmo Quedó Allá en el Antiguo Testamento Y ahora Si hablamos de diezmo No hombre Es según hayas Prosperado Dice Y a veces Somos bien tacaños No lo digo Para que me lo traiga A mí hermano No, para nada Aquí en la iglesia Se ven sus diezmos Si esta cámara Pudiera hacer un paneo Ahorita Pero no se puede Lógicamente De todo lo que está aquí Es por sus diezmos Y sus ofrendas El mantenimiento La radio La televisión Los ministerios Radio Si Bartolina Penales Los semáforos Las calles Uff Todo Centavo que entra aquí Nosotros se lo podemos Transparentar Mire que ahí se lo roban Y si así fuera A usted no le interesa Hermano Usted délo para Dios Si aquí hicieron Que no lo hacemos Dios se va a ver Con nosotros Pero usted dé Porque ama la obra Usted dé Porque Dios lo propuso En su corazón Porque lo nuestro Solo le pertenece Al Señor Por eso lo cantamos Juntos Lo nuestro Tuyo es Tu mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra y preste Damos Oh buen Dios Amén Amado Dios Gracias Por los diezmos Por las ofrendas Muchos hemos recibido Un salario Que no viene de Una empresa Como lo decimos Sino viene de ti De tu amor De tu misericordia De tu bondad Multiplica en gran manera Señor Jesús Cada centavo que entre A esta tu iglesia Para que tu palabra Se siga predicando Principalmente Y que podamos Seguir ayudando Aquel que lo necesita Llevando ayuda Señor Llevando comida Espiritual y material Aquel que está Hambriento Gracias Padre Santo Por todos los ministerios De nuestra iglesia Que se encargan De llevar tu palabra Aquellas personas Que más lo necesitan Gracias por el dador alegre Gracias Señor Jesús Por el ofrendante Gracias Señor Por el diezmador Y gracias por aquel Que tiene el deseo Y no lo puede hacer Porque sabemos Que tú le vas a bendecir Bendícelos Y multiplícalos En gran manera En el nombre de Jesús Tuvido Gracias por ofrendar Y participar En los ministerios Del tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Son miles de personas Las bendecidas Por medio de estos Ministerios de ayuda social Gracias por tu confianza Y aporte Cada programa de televisión Radio como redes sociales Funciona 24 horas del día Sin publicidad alguna Junto a sus 11 repetidoras Y operadores Que son activadas Por medio de tus donaciones Entre los ministerios Más significativos De la iglesia Tenemos a Nuestros niños Del albergue infantil Quienes están bajo Nuestra total cobertura Y responsabilidad Retorno Nuestro centro de rehabilitación Para alcohólicos y adictos Contamos con Ministerio de hospitales Guarderías Dormitorios públicos Repatriados Privados de libertad Hombres y mujeres Bartolinas y más Compartir con los menos privilegiados Es nuestra pasión Por ello Pan y chocolate Reparte alimentos A los indigentes Cada semana En diferentes rutas El ministerio Mundo de los sueños Acompaña a los niños Y familiares En sus momentos De crisis de salud Consejería telefónica Programas de becas Universitarias Y educación básica Todo esto es posible Gracias a tu confianza Y donaciones Ayúdanos a ayudar Visita nuestra iglesia Puedes llamarnos al 503-2236-1029 O escribirnos a Donaciones Arroba Tabernáculo Punto net Puedes también Buscarnos en www.tabernáculo.net Al ingresar en la página Puedes buscar Cómo ofrendar y donar Cada vez que ofrendes Recibirás tu comprobante De donación Para saber Que está siendo Bien administrado Muchas gracias Hay mucho camino Por recorrer Pero juntos Lo lograremos Dios bendiga y multiplique Todo lo sembrado Este es tu ministerio Tabernáculo Bíblico Bautista Central Alabanza Gracias Carlos Hermosa alabanza Cuando viví en Metalío Vivíamos en un lugar Cerca de la playa A la orilla de la playa Y me recuerdo que Éramos niños Jugábamos en la tierra Y por razones Quizás Falta de higiene Nuestra por supuesto Nuestros padres siempre Estuvieron pendientes De nosotros Pero uno de niño Pues anda jugando Con cosas No se lava la mano Se lleva las manos Sucias a la boca Y a raíz de eso Pues tuvimos Ciertos Habitantes En nuestro cuerpo Que usted Y yo los conocemos Como parásitos A raíz de eso Hubieron momentos En mi vida En esa edad Que quizás Eran mucho Esos parásitos Que de repente Se me salían Por la nariz Por la boca Y antes que sucediese Cualquier cosa Yo sentía algo Acá en la garganta Y me recuerdo Que cuando yo En algún momento Me pasó esa situación Cada vez que yo Sentía eso en la garganta Sabía que algo Iba a salir de mi boca Y me daba Un pánico terrible Y me recuerdo Que me iba a esconder Y tenía el deseo De vomitar Para que eso no pasara El tiempo pasó Crecimos Pero ahora Cada vez que Yo siento esa sensación Acá en mi garganta Me da miedo Porque me remonto A aquellas cosas Que yo viví de niño Y siento que algo Va a pasar Que algo va a salir Y ese miedo Siempre lo he tenido Ese miedo quizás No sé cuándo Va a desaparecer Porque como la mente Es tan fotográfica Que cada vez que usted Piensa en aquello Que hizo En aquello que pasó En aquello que le daba temor Siempre le va a dar Cierto temor Y eso es lo que yo quiero Compartir con ustedes En esta noche Venciendo mis miedos Hemos tomado a bien Como familias en Victoria Tomar un tema general Para cada mes del año 2021 Y comenzar Dentro de ese tema general Compartir algunos temas O subtemas Se podrían decir Y en esta mañana Perdón En esta noche Como que me acabo De levantar Yo quiero compartir Yo quiero compartir Con ustedes El tema general Es superación Como superar Pero el tema O el subtema El que yo quiero compartir Con ustedes Se llama Venciendo mis miedos Y para ello Quiero que se vaya Conmigo A Corintios Corintios Capítulo número 10 Corintios Capítulo 10 Y vamos a leer El versículo 13 Es una porción Que está en la palabra La palabra del Señor Que conocemos muy bien Pero quizás No las hemos aplicado Como tenemos que hacerlo Y leemos la palabra Del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero Fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podéis Resistir Se lo leo una vez más Que no os ha dejado Ser tentado Más de lo que podéis Resistir Sino quedará También Juntamente Con la tentación La salida Para que podamos Soportar Gracias Señor Por tu palabra Abre mi mente Y mi corazón Al igual que lo de mis Compañeros y amigos Que están en sintonía De la tele De la radio De la plataforma En el internet Y que podamos A partir de hoy De hoy Vencer nuestros miedos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Mi madre me decía Hijo no te preocupes Eso Tiene que salir Te vamos a dar eso Te vamos a dar aquello Pero las palabras De mi madre No calaban En mi mente Porque Yo decía Así de pequeñito Como estaba Mi mamá No siente Lo que yo estoy sintiendo Mi mamá No siente Esa sensación Dios Ha puesto en nosotros Algo maravilloso Y ese algo maravilloso No es una mamá Que también son maravillosas Y les amamos Pero lo que ha puesto En nosotros No es un papá No es una familia En lo que ha puesto En nosotros Es el Espíritu Santo De Dios Que es nuestro Consolador Que es el Paracleto Que es Quien está En nosotros Dándonos Consuelo De aquellas cosas Que usted y yo Tenemos Que quizás No las hemos Superado Vamos a hablar En esta noche De quizás Muchas cosas Que usted no ha Superado Y que sigue Teniendo miedo Pero que al final De nuestro sermón De nuestro mensaje Yo quiero que usted Elimine esos temores Hay cosas En su vida Y en la mía Que las hemos Padecido desde pequeños Como el ejemplo Que yo le acabo De contar hace un ratito Que no lo hemos Superado Y no es que yo Ande pensando Que ando el montón De parásitos Adentro No, no Solamente siento La sensación Que se me quedó Trabado un frijol O algo No sé Y yo siento eso Me acuerdo De aquel momento Y quizás Eso es muy sencillo Pero hay cosas Que tú te acuerdas Que te dan miedo Y ese miedo No te deja avanzar Y ese miedo Es provocado Definitivamente Por alguien Que no es Dios Te lo voy a decir Una vez más Ese miedo Es provocado Por alguien Que no es Dios Porque Dios Es el príncipe De paz Por medio De nuestro Señor Jesucristo Si, admirable Consejero Dios fuerte Príncipe de paz Aquellas personas Que seguimos Al Señor No podemos Vivir en temor Nos puede dar miedo Pero no vivir En temor Por eso La palabra del Señor En lo que acabamos De leer Dice No se ha sobrevenido Ninguna tentación No vea la tentación Solamente como algo malo Si, claro que la vamos a ver Como algo malo Pero no se la vea Vea como una prueba También En pocas palabras No nos ha venido Ninguna prueba Que no sea humana Pero Dios es tan fiel Y es tan misericordioso Que en el mismo versículo Dice Que así como viene Esa tentación O viene esa prueba Juntamente Nos dará La salida De ello Y aquí En este sermón Vamos a hablar De muchas cosas No solamente De pruebas O tentaciones Sino que de aquellas Situaciones Que han venido A nuestra vida Y que nosotros Por A o B motivo No las hemos controlado Y caemos en un error No porque no podamos Controlarla Porque aquí La palabra de Dios Nos acaba de decir Que juntamente Con la prueba Viene también La salida Si yo soy un hijo De Dios Si yo me he declarado Un total hijo De Dios Porque le recibí En mi corazón Yo tengo la capacidad Porque el ha puesto En mí Porque el dice En su palabra Que Dios No me ha dado Un espíritu De temor No me ha dado Un espíritu De cobardía Sino que me ha dado Un espíritu De amor Para el primeramente Y dominio propio Para respetarlo También a él Yo no puedo Mira hermano Quizás a usted No le va a gustar Lo que voy a decir Porque quizás Cuando lo estaba preparando Tampoco a mí me gustó Y me chocó un poco Pero es verdad Usted y yo Caemos Porque queremos Así de fácil Usted y yo Caemos En una situación Pecaminosa La palabra de fea Pero es cierto Porque queremos O porque no tenemos A Cristo O porque no Queremos darle El lugar Que él se merece En nuestras vidas Andamos caminando Y cantoneando Muy lindo Bien vestidos Bien calzados En un buen carro Viniendo a la iglesia Los días que nos corresponde Venir Pero andamos En situaciones Pecaminosas Porque queremos Porque la voluntad De Dios No es que yo Este ahí Porque me acaba De decir la Biblia Y usted lo leyó Conmigo Que juntamente Con la prueba Con la tentación Él Me está dando La salida Y cuál es la salida No hacerlo Cuál es la salida El Espíritu Santo De Dios En mi corazón En mi vida Diciéndome No, 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 no Eso no es correcto Vamos a hablar De algunos puntos En esta noche Compartirlos con usted Ojalá el tiempo Nos dé Siempre que predicamos La palabra del Señor El tiempo como que vuela Pero quiero decirle Una cosa ¿Qué es miedo? Porque uno dice Yo tengo miedo ¿Y por qué tienes miedo? No sé Es que como me da miedo Pero ¿Por qué te da miedo? No sé Es que como me asusto Pero ¿Qué es miedo? Tengo algo escrito aquí Que dice que miedo Es la sensación De angustia Provocada Por la presencia De un peligro ¿Sí? Sensación De angustia De ansiedad Provocada Por la presencia De un peligro Ahora bien Pastor ¿Tener miedo es malo? Por supuesto que no No es malo Tener miedo Cuando uno va caminando En la vida Como cristiano Porque para Para las personas Que no conocen al Señor Y si nos estás Escuchando en primer lugar Gracias y te felicitamos Las personas que dicen Los cristianos Quizás tienen una vida Bien Como decimos en El Salvador Bien chiche O bien fácil No hermano No amigo El ser cristiano Es de valientes El ser hijo de Dios Es de personas Que tenemos que ser Guerreros Buenos soldados Si hay un montón De cosas Que van a venir A nuestra vida Pero a esas cosas Hay que tenerles miedo Decirle No, 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 no Yo no puedo hacer esto Porque yo Mi miedo No es que el Señor Me vaya a castigar No, no, no Mi miedo es fallarle A Dios Tu miedo Ese tiene que ser Mi miedo no es que Ah, si ando con una persona Que no es mi pareja Si agarro algo Que no es mío Si me escondo algo aquí Si me voy de mi trabajo Antes de tiempo Si ando con personas O amigos Que no me conviene Me da miedo Porque me va a llevar La policía Me da miedo Porque me van a matar No, que te dé miedo Fallarle al Señor Porque Él nunca nos ha fallado Nuestros temores Nuestros miedos Tenemos que vencerlos Y como vamos a vencerlos Quizás me voy a ir casi al final De mi sermón Con fe Después la fe Y la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Si, si, si Eso usted lo dice Yo lo digo Y lo repetimos Como lo ahora Solo para recibir No, no, no Mi fe Me va a hacer No fallarle al Señor Porque lo amo Mi fe Me va a hacer No fallarle al Señor Y que me Como dicen aquí En El Salvador Me dé Pánico O que me apaniqueye El fallarle al Señor No porque Él me va a castigar Sino que porque No se lo merece Hermano Vámonos a la familia Vámonos a la esposa Al hijo Al esposo Su esposo Mi esposa Mis hijos No se merecen Que nosotros Les hagamos cosas Es una mujer abnegada Ha estado ahí siempre Es un hombre Trabajador Es un hombre Que ha llevado El alimento Y usted anda pensando Ahí Los que Son coscolinetos O coscolinetas Anda pensando Andando saltando de aquí Queriendo probar Otras cosas No hombre Su esposo No se lo merece Su esposa No se lo merece Usted mi querido Padre de familia Que está en casa Y que cuando le pagan Ya tiene listo El lugar Y la compañía Con la que se viene A echar sus Sus tragos Sus cervezas Sus hijos No se lo merecen No lo haga Porque los ama Dios es igual Yo voy a caminar En mi vida Como cristiano No perfecto Porque perfecto Solo Dios Pero cualquier tentación Que viene Dios dice Yo ya te di la salida Así que no me vengas Con excusas Alex No me vengas A decir Ay no Que la carne es débil Padre Yo tuve que No Somos cobardes Porque él Nos ha dicho En su palabra Ahorita Y usted lo ha leído Muchas veces Y yo lo he leído Muchas veces Que él Nos ha dado Junto con la tentación La salida La tentación Siempre la vamos a dar Hermano Hablemos de Tensaciones pequeñas El andarse comiendo Un montón de cosas Que no nos convienen Porque Nos vamos a enfermar Del estómago Del corazón Nos vamos a andar De colesterol De triglicéridos La azúcar Se nos va a subir La presión Se nos va a subir Vamos a tener Que entrar medicados No estamos hablando Solamente de sexo O de drogas O de alcohol O de cigarro No En esas cosas Dios nos ha dado La capacidad De decir que no El problema es Que nosotros somos Como Jonás Diga conmigo Jonás ahí en casita Jonás Dígale al que tiene A la par Somos desobedientes Dios nos dice No hagas esto Y lo hacemos Dios dice Hace esto Y no lo hacemos Pero es en la En la carne Es en la naturaleza Pecaminosa Que hay en nosotros Si Pablo El tremendo teólogo Casi toda la teología Que tenemos Es de él Dijo Miserable De mí ¿Quién me separará De este cuerpo De muerte? ¿Por qué? Porque era un hombre Que también estaba Bajo tentaciones Bajo pruebas Si Pablo Teniendo esa relación Con el Señor Que Dios lo agarró Se lo llevó Allá a Arabia Y allá le enseñó Y le mostró Muchas cosas Él decía Miserable de mí Que barbaridad Y se lo estoy Parafraseando Que barbaridad Que aquellas cosas Que no quiero hacer Hago Y lo que sí quiero hacer No lo hago Esa es la lucha Continua Que tú y yo Tenemos que tener En nuestro diario Vivir En nuestras vidas Y esas son Las cosas Que no hacen Que tú y yo Avancemos Porque no peleamos Sino que les tenemos Miedo a esas cosas Le tenemos miedo A que la gente Nos critique Porque somos cristianos Y que van a decir Me van a decir Que soy fanático Me van a decir El aleluya Me van a Hermano Hermana Digan lo que digan A usted Lo que le tiene Que importar Es lo que Dios Piense de usted Y si yo ando Caminando De la mejor forma Como un buen papá Como una buena mamá Como un buen hijo Como un buen hijo De Dios Entonces lo que diga La gente Sale sobrando Si la gente Puede decir Un montón de cosas Mire, mire Aquí me escribieron Que yo soy Si el papel Aguanta con lo que sea Ahora casi No escribimos en papel Escribimos ahí En las redes No, si el Facebook El Twitter El Instagram Aguanta con cualquier cosa Que pongan a usted Usted está seguro De lo que es Usted está seguro De lo que hace Tenga cuidado Con lo que ande haciendo Porque los temores En nosotros Son las Esos topes Esas paredes Que no nos van a dejar Avanzar Ahora bien Mire hermano Todos en la vida Hemos tenido miedo Aquel que nos está Escuchando Que nos está sintonizando Nos está viendo Nadie puede decir Yo no Yo nunca he tenido miedo Es más Si yo tuviese Varias gentes Acá sentadas O a usted Que está en casita Cómodo Quizás cenando Buen provecho Y le digo Mira que animal Usted le tiene miedo Los varones No Yo no tengo miedo A las cucas Les tienes miedo Compadre Si no las ves Te pones a gritar En lo personal Me dan pánico Las serpientes Y fíjense Y fíjense que Yo soy bien bayunco Porque me gusta Ver programas De serpientes Cuando las agarran Cuando le sacan El veneno Y todo eso Pero si yo veo una Ahí me muero Yo estoy consciente Y de eso es lo que Queremos seguir hablando Más adelante De cómo voy a superar Los miedos Ahora bien Hay muchos Que le temen Al amor Hay un montón De jóvenes Que no Yo a mí me lastimaron Y yo No me vuelvo Enamorada No hermano Por favor Las personas Que somos hijos De Dios Todo proyecto En nuestra vida Lo vamos a poner A él por delante Y un proyecto De nuestra vida Es el amor Yo me recuerdo Que cuando conocí A mi esposa A la que ahora Es mi esposa Yo nunca sentí Por otra persona Lo que sentí Por ella Con el deseo De casarme Yo nunca lo sentí Cuando anduvimos De novio De repente Y yo Yo creo que esta es Yo creo que Ya estuvo Aquí quedé Y yo se lo dije A ella Hay cierto Grupo De personas Voy a decirlo Grupo Etario De edad De que le tiene Miedo De enamorarse Porque no quieren Compromisos Y las iglesias Están llenas También de personas Que no se quieren Enamorar de Dios Porque no quieren Compromisos Con él Lo que pasa Que si yo comienzo Ir a la iglesia Ay Dios Me va a tocar El corazón Y ya voy a empezar A servir Ya voy a empezar A ganar alma Exactamente Si ese beneficio Es para ti No es para Dios No le tengas miedo A la presencia De Dios En tu vida Yo lo he repetido Muchas veces Jovencito Jovencita Señorita Caballero Que está soltero Que tienes todavía La osadía De vivir con tus papás A tus 40 50 años No has tenido Los pantalones De salir de ahí Porque ahí te hacen todo No le tengas miedo A enamorarte Dile al Señor Que te ayude A encontrar una mujer Un hombre Que te ame Más A él que a ti Porque si esa persona Ese caballero Esa señorita Ama más a Dios Que a ti Te va a amar a ti Te va a respetar a ti No te va a golpear No te va a insultar No te va a dejar No le tenga miedo Dígale Señor Dame una persona A la cual Yo pueda amar Y que ella me ame a mí No le tenga miedo Muchas personas Y yo me voy a con Me voy a Me voy a Me voy a acusar De ello Yo soy muy temeroso Para las amistades En mi vida Si yo pudiese contar Amigos Con una mano Los pudiese contar Amigos De verdad amigos Conocidos un montón Pero siempre Le he tenido Cierto temor Y miedo Quizás a la amistad Porque Para mí la amistad Es algo muy grande En la amistad Existen muchas cosas Hace muchos años Cuando Dios Me permitió Predicar Por primera vez En el púlpito No, no por primera vez Fue por primera vez Un domingo Fue un 14 de febrero Yo prediqué Un sermón Que se llamaba Como que el verdadero amor No lo recuerdo Y el verdadero amor Conlleva sacrificio ¿Sí? Sacrificio de finanzas Sacrificio de tiempo Sacrificio de la vida Y yo siempre he tenido Ese Como ese miedo A entregarme En amistad A alguien Porque quizás En algún momento Me traicionaron De una manera No muy bonita Y me quedó Ese temor Entonces quizás Yo tengo mis reservas Sí, por supuesto Que tengo amigos Son bien pocos Pero tengo amigos Pero siempre hay un temor Que quizás alguien Se te acerca a ti O se me acerca a mí Porque estoy hablando De mí en mi caso Y me dice Y me demuestra Que de verdad Quiere ser amigo Pero mi miedo ¿Verdad? Mi temor De que no, 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 no Mejor aquí me quedo Quizás he perdido Buenas amistades No lo sé Pero hay gente Que le tiene miedo A ser amigos Nuestro pastor fundador Decía Que la gran aventura De tener amigos Es aceptarlos Tal y cual son Y sí es cierto Entonces no le tengas miedo A tener Un par de amigos ahí Hay otras personas Que le tienen miedo A iniciar algo Un negocio Una empresa También me Me acuso De ello Conozco personas Que en su momento Decidieron Tomaron La decisión De comenzar algo Y fallaron Y como yo los conocía Yo iba a empezar algo Y de repente Ay no, si este falló Yo no soy tan inteligente Soy un poquito topado Al cerco Y ya no continué O me desanimé Y es una serie De miedos Que si se lo sigo Mencionando No vamos a terminar Pero en esto Hay una buena lección Que el miedo Puede ser un buen aliado A veces Y en primer lugar Quiero decirle ¿Cómo voy a vencer? ¿O cómo voy a dejar? Que me siga afectando El miedo En primer lugar Dejo de huir de él Yo se lo digo a usted Deje de huir De sus miedos En algún momento De mi vida Se lo acabo de comentar Tuve que ser amigo De alguien Tuve que vencer Ese miedo De pensar Que me iban a traicionar De pensar Que me iban A desechar Una vez más Hay personas Que hasta el día De hoy No perdonan A sus padres Porque No huyen Sino que siguen Es que mi papá Era así conmigo Es que mi mamá Era así conmigo Es que no me daban A esto Le daban al otro Y a mí no me da Hermano Por amor de Dios Ya deje de huir De eso Y enfrente esa situación Y si su mamá O su papá O su tío O la persona Con la que usted Se crió Aún está viva Enfréntelo No es que le va a ir a dar No, no Enfrente esa situación Y dígaselo Mira mamá Fíjate que Yo ando algo En mi corazón Que ando huyendo De decírtelo Pero yo siento Esto, esto, esto Y esto Estamos en una reunión Con mi madre Mi madre ya no vive Con nosotros Ella vive allá En los Estados Unidos Nos había venido a visitar Y con mis hermanos Somos bastante unidos Y con mi mamá Tenemos una confianza Bárbara Gracias al Señor Y empezamos a hablar De las cosas Que habían pasado En nuestras vidas Cuando estábamos Más pequeños Y me recuerdo Que en algún momento Yo le dije a mi mamá Vos una vez Castigaste a una persona Que no tenías Que haberla castigado Porque el culpable No era esa persona Era este sinvergüencita Que tengo aquí a la par Y nos pusimos a reír Y mi mamá Se sorprendió No hijo Me dice Yo no Como no mamá Lo que pasa Que vos no oíste A la otra persona Oíste a este Pero que bueno Que en ese momento Yo que no había sido A quien habían castigado Porque no había sido yo Había sido otra persona Yo le enfrenté a mi madre Y le dije Fíjate que vos hiciste esto Al fin y al cabo Ella no se acordó Digo yo Pero usted Que anda cargando Ese volado En el corazón Amargado anda Amargada anda Hable con las personas Es que mire Pastor Yo la verdad Soy de esas personas Que no soy confrontativo Entonces Si no eres confrontativo Pero te andas Muriendo Porque andas Al hambre Espigado en el corazón No No vaya a confrontar De pelear Arregle las cosas Dejemos de huir De nuestros miedos Cuando tienes miedo O algo es natural Porque Que pongas excusas Para afrontarlo Eso es normal Pero no vamos a vivir Con eso siempre Los discípulos De Jesús El día de ayer A mi se me prendió el foco El día de ayer El pastor leyó Una porción De la palabra del Señor Que Jesús hizo Un milagro Y cuando ese milagro Sucedió La Biblia lo dice Y según pues La interpretación En hermenéutica Nos enseñan eso Que los principios De interpretación El primero es Que la interpretación Tiene que ser Lo más Lo más acercado Al literal Que sea literal Y entonces La porción de silla Se la voy a parafrasear De que después De que Jesús hizo Ese 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 milagro Dice Entonces 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 Los discípulos O sus discípulos Creyeron en Él Entonces Sus discípulos Creyeron en Cuánto tiempo Habían caminado Y no creían en Él Yo me pregunto Y Me encanta verlo así Yo no sé usted Pero se lo comparto Yo de los discípulos Yo le hubiera hecho Un montón de preguntas A Jesús Mira y porque esto Y algunos Si se la hicieron Yo le pregunto Así pregúntele usted A las personas Con las cuales Tiene cosas En el corazón Que quizás Ahí en el fondo Yo soy uno Que no he dicho Algunas cosas Y no para ofender No Todos Absolutamente Todos Tenemos algo Quizás no hemos Dicho a alguien Arreglar esa situación Para seguir Teniendo una vida Normal Dios te puede dar Ahora No mañana Ahora Ahora Aleluya Esa libertad En tu corazón Dejar de huir De tus miedos Enfréntalos Le dije que le tenía miedo A las culebras ¿Verdad? Yo Ni modo Cuando las veo Tengo que enfrentarlas Cuando estaba recién Me había pasado Una casa por ahí Me recuerdo Que la perrita Que teníamos Empezaron a ladar Y yo jamás creí Jamás creí Jamás creí Que una culebra Era Y yo Wow Y aquí hay una serpiente Santo Dios Desde entonces No duermo tranquilo Pero tuve que enfrentarlo Tuve que ver Ni modo Partámosla en dos Los conservadores De la naturaleza Van a matar Van a agarrarla ustedes Pero si yo sigo Huyendo de mí Mis temores Voy a pasar Toda la vida Con miedo Y un hijo de Dios No puede tener miedo En segundo lugar Deja de negarlos Si no 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 Si no Si yo no tengo miedo A eso No Quien dice Mira Vos vas a exponer No Mejor yo voy a hacer Todo el trabajo escrito Y ustedes Ah mira Tienen miedo De exponer No 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 Lo que pasa Que a mí me gusta Más escribir Me gusta No sé Como inspirarme Más Y escribir Decir Que tenés miedo Primero voy a dejar De vivir de ellos Y no los voy a negar Yo les acabo de decir Que le tengo miedo A las culebras Les acabo de decir Que tengo miedo A lo que siento Aquí Porque siento Que me va a salir A mi lombriz Si Mire El primer paso Para superar Un miedo Es aceptarlo Aquella persona Que es Drogadicta Borracha O tiene Cualquier Adicción Para poder Ayudar a esa persona Lo primero que tiene Que es reconocer Que tiene un problema Mire Hablemos del matrimonio Porque esta familia Es en victoria No le de miedo Decirle a su esposa O a su esposo Cosas que no le gustan Ya deje de negar Que le gustan O que no le gustan Los frijoles borrachos Ya deje de negar Que no le gusta Que la manga Lleve dos quiebres O el pantalón Lleve Dios Enfréntelos No tenga miedo De decírselo Y no es su esposa O no es su esposo Bueno tengo que hablar De mi familia Porque es la única Que tengo Mi esposa Desde un principio Cuando éramos novios Yo llevaba unos zapatos De vía Mi esposa Detesta los zapatos De vías Ella nunca tuvo miedo De decirme Si era bien cruel De hecho Ay usted Esos zapatos de vía Que horrible Me dio Santo Dios Y yo era el único Y yo era el único par Que tenía Y prestados No había chuñas Tampoco De repente Llegué una Mi camisita Yo bien sexy Llegué a trabajar Con una camisa De corduro Y Azul Con dos bolsas Una que es acá Literal Sin miedo Uy que fe Su camisa No se la vuelva a poner Y yo con la única Hermano Pero no tuvo miedo De decirlo Así usted y yo No tengamos miedo Ya Es una palabra Que vamos a mencionar Mucho en esta noche Enfréntelos No niegue Porque cuando usted Acepta Que tiene miedo A algo Eso es el primer paso Para superarlo Punto número tres No veas al miedo Como un enemigo Al que hay que derrotar Porque siempre te ganará Si No veas a su miedo Como un enemigo Porque Tengo miedo a esto Tengo miedo al fracaso Hay mucha gente Que tenemos miedo A fracasar En todo lo que hacemos O emprendemos Y si yo lo sigo viendo Como un enemigo Siempre me va a ganar Porque está aquí Está en mi mente Ah vas a fracasar Vas a fracasar Es como aquella persona Que es cristiana Y recibe a Cristo Y vuelve a tropezar Volve a caer en el vicio Y tiene miedo De venir a la iglesia Porque te van a criticar Te van a juzgar Y el miedo Te hace Fracasar Porque no Ni vienes a la iglesia No hay un cambio En ti No hay un encuentro Con el Señor Porque crees Que como fallaste Eres el único Que ha fallado Todos en la vida Hemos fallado Y sabes que Probablemente fallemos Una vez más Pero yo Reconozco que fallé Me acerco al Señor Venid a mí Dice la palabra de Dios Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo No tu vecino No tu amigo No el pastor No el cura No el presbírito No Yo Os haré descansar Evita Pelear con tu miedo Cuando digo pelear Creer que no lo vas a vencer Porque siempre lo vas a andar Aquí en la mente Otro punto Hazte amigo de tu miedo Permite Que sentir miedo Te ayude A superarlo a el mismo Permite que ese miedo Te ayude A superarlo Tenía Dos Dos años Tres años Tal vez De casado Con mi esposa Y empecé a trabajar En el seguro social Y un doctor De los cuales éramos compañeros Me llamó Y empezaba a hablar Y de repente me dice Mira, ¿sos casado? Sí ¿Cuántos años tenés tanto? Uy, qué bicho La regaste No te hubieras casado Etcétera Y de repente me dice ¿Cuántos años tenés De casado? Y yo le digo Tengo como tres años Tres años y medio Me pusieron a reír Él y otro compañero Eran muy buenos compañeros Y me recuerdo que me dice Ah, no Hombre, si voy a estar De luna de miel Espérate que pasen cinco años No, le dijo el otro Siete años Si vos, me dijo Pasas los siete años Y seguís con esa misma alegría Ya la hiciste Ya vas a morir casado Esa fue la palabra que usó Vas a morir casado Le voy a ser honesto Me dio cierto temor Porque había escuchado Aparte de los compañeros Había escuchado muchas cosas Yo no sé si eso es algo Que se dice normalmente De superar los cinco Los seis Los siete años Y que si no Pues las cosas se ponen complicadas No sé Pero me empezó a dar cierto temor Pero me propuse algo Uno No pelear con el miedo que tenía Ya porque el miedo Nunca me va a vencer a mí Si, nunca nos va a vencer Entonces que dije Voy a superar Lo que me han dicho Voy a superar Lo que me han dicho Y gloria a Dios Se lo cuento como un testimonio O como Como No como relleno Del sermón Sino como algo Que me sucedió a mí Y como les está sucediendo A muchos Que ya te dijeron Porque tuviste un problema En tu matrimonio Quizás bien reciente Que no tienes ni un año O dos años De estar casado Y quizás te dijeron No hombre Esta cosa no va a funcionar No hombre No va a funcionar Porque quizás Tuviste un fracaso Matrimonial Y volviste con otra pareja Y ya te dijeron No hombre Mira si este Se casó Pues puro compromiso Para no estar solo O para que sus hijos No estén solos Le dicen a las mujeres Y tú tienes ese miedo De que vas a fracasar Hazte amigo De tu miedo Hazle sentir Que no te va a vencer A ti Yo le voy a decir Una cosa Jesús tuvo miedo Claro que sí Tanto así Que le dijo Señor Pasa de mí Esta copa Pero vienen Las palabras poderosas De él Que le dijo Pero no quiero Hacer mi voluntad No, no, no Quiero hacer tu voluntad Dile tú al Señor Señor Este miedo No me va a ganar Si mi Si mi Vizcahuela Como decía la chilindrina Se divorció Si mi tatarabuela Se divorció Si mi abuela Se divorció Si mi mamá Se divorció Si mi papá Se divorció Yo no me voy a divorciar Yo no voy a fracasar ¿Por qué? Porque yo te tengo A ti mi Dios Porque el centro De mi vida Eres tu Señor Y quiere que le diga algo No va a fracasar Es más Ya ganó Ya ganó Desde que usted Dijo esas palabras Ya ganó En el Señor Para ir terminando Afrontarlos O afronta A tus miedos Como una oportunidad Como una oportunidad De crecer Hay algo en mi vida Que todavía Hay muchas cosas Pero hay algo Quizás un poco más cerca Que le digo al Señor Señor Yo quiero hacer esto Ayúdame Tengo temor Por supuesto que sí Cada vez que usted va a entrar Algo desconocido Es normal que usted Tenga temor Pero si confiamos En el Señor Ese temor Va a desaparecer Entonces ¿Qué tengo que hacer? Voy a afrontar Aquellas cosas Con las cuales Tengo Una situación De miedo Y eso Al afrontarlos Los tengo que ver Como una oportunidad De que voy a crecer Hay que tener Cierto temor A algunas cosas ¿Como qué pastor? Nunca Hay que tomar La fe Como un vehículo Para ser irresponsable Voy a decir una vez más No tome la fe Como un vehículo Para ser irresponsable No yo tengo fe Que esto va a pasar Así que yo me voy a gastar Todo porque Yo tengo fe Que Dios va a estar conmigo No, no, no La fe me hace sabio No me hace necio Entonces yo no puedo decir Ah, yo voy a emprender algo Pero no importa Yo lo voy a hacer por fe Usted tiene que hacer Un estudio de algo De lo que usted va a hacer De lo que va a vender De donde quiere abrir su negocio Aquellas personas Que tienen el deseo Grande en el corazón De querer contraer Matrimonio con alguien Usted tiene que estar Preparado con algo Si No me está echando La culpa al Señor De que usted se casó Y usted no programó nada Usted no tenía algo En su vida Y ha programado Cuando se iba a casar Probablemente puede ser Una casa No comprada Pero ya por lo menos Sacadita del fondo Para estarla pagando Usted tiene que ser Inteligente Usted tiene que ser sabio Pero afrontar los miedos Tiene que ser Una buena oportunidad Para nosotros crecer Mire le voy a decir algo Hay mucha gente Que tiene miedo De recibir a Cristo En su corazón ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra Típica de aquel Que tiene miedo De recibir a Cristo Es que yo no voy A poder cumplir Hermanos Y nadie cumple Nadie cumplimos Si Por cuanto Todos Repítelo ahí en casa Por cuanto Todos Pecamos Estamos Destituidos De la gloria de Dios Por eso El único Que nos puede volver A juntar con Dios Es Cristo Jesús Si tú no has recibido A Cristo No tengas miedo Acércate a Él Él está con los brazos abiertos Esperándote que tú vuelvas Ahora bien Pastor ¿Cómo puedo vencer Mis miedos? Ya me dijo usted Que en primer lugar No huya Que No los niegue Que deje de luchar Que me haga amigo De ellos Que los Afronte Para que esto Sea una oportunidad Pero ¿Y la Biblia Que dice? ¿Qué? Yo voy a vencer Mis miedos Con fe En toda la historia De la humanidad Y lo voy a hablar De las No sé si mencionarlo Porque algunos Tal vez no lo entendemos Pero En las dispensaciones Siempre ha existido Gente que tuvo fe Por lo menos cuando En la era Patriarcal Que ahí comenzó Pues el padre De la fe Abraham Escuchó una palabra Del señor Que le dijo Agarrá tus cositas Y Andate A donde yo te digo No donde vos vas No donde yo te digo Y dice que Eso le fue contado A Abraham Como justicia Porque agarró Sus cositas Y se fue En la era Mosaica También Moisés Hizo caso Al señor Sin saber Que le esperaba En Egipto Fue llamado Tuvo miedo Por supuesto Que si señor Yo no puedo hablar Señor aquí Señor allá Dios le mostró Le tiró La vara Se convirtió En serpiente La agarró Mete tu mano En el seno Le tenía lepra La volvió a meterse Le salió limpia O sea tenía miedo Pero también Tuvo mucha fe Porque fue Y fue libertador Del pueblo de Israel Y para ir terminando Yo quiero que me acompañe Romanos Ahí en casita Rapidito por favor Romanos En la era Nuestra En la era cristiana Dice la palabra Del señor En Romanos 1.17 Porque En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Por fe Porque no he visto Y para fe Porque no sé Lo que viene Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá ¿A dónde se ha escrito Eso por primera vez? Allá en Abacuc ¿Cómo voy a vencer Mis miedos Pastor? Tenga fe En el Dios Que le llamó Tenga fe En el Dios Que le respalda Tenga fe En el Dios Que nunca Le ha fallado Tenga fe En el Dios Que dio Lo más hermoso Que tenía Eso fue a su hijo Para morir por ti Y para morir por mí Tenga fe Y esa fe Va a hacer que Todos sus miedos A partir de hoy Se desvanezcan Y para terminar Pastor ¿Cómo se vive Por fe? Entonces Muy fácil En primer lugar Cuando Dios Manda algo Y tenemos que Obedecer Incluso Que no entendamos A lo que nos está Mandando Cuando vemos El mar Alrededor nuestro No cuestionemos La justicia De Dios Eso es vivir Por fe No cuestiono ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No Yo tengo fe Que porque está pasando Dios tiene un propósito En tercer lugar ¿Cómo puedo vivir por fe? Cuando parece que Todos Nos han abandonado Podemos entender Y recordar Que Dios Nunca Lo hará Dios Nunca lo hará Hebreos 13 5 Dice la palabra Del Señor Y hoy sí Con esto cierro Hebreos 13 5 Sean vuestras Costumbres Dice la palabra Del Señor Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora Porque Él dijo Léalo conmigo Allí en casa Porque Él dijo No te Desampararé Ni te dejaré De manera Que podemos Decir Confiadamente El Señor Es Mi Ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Más claro Decía mi Padre No canta un gallo ¿Cómo voy a vencer Mis temores? Aparte de todo Lo que dijimos Al principio Primera O primordialmente Con la fe Puesta En el Señor Autor Y consumador De la misma Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Es normal Tener miedo Lo anormal Es vivir Con miedo Que mis hermanos Y amigos Que están en sintonía De El canal De la radio Y que tienen miedo Puedan poner Toda su fe En ti Muchos Hemos pasado Por situaciones Que nos aterran Y quizás En algún momento Vienen a nuestra mente Y nos aterra Pensar Que podemos Volver a eso Nos aterra Pensar Que vamos a caer En esa situación Una vez más Pero en el nombre De Jesús De Nazaret Quien llevó Todos nuestros temores En esa cruz Queremos decirte En esta noche Que vamos a vencer Nuestro bien Ya no somos Más esclavos De ese miedo De ese temor ¿Por qué? Porque somos Tus hijos Si tú que estás Escuchando No eres hijo De Dios Te doy toda la razón Que tengas miedo Porque no tienes Al príncipe de paz En tu corazón Cuando tú Te conviertes En un hijo De Dios Tu temor Tiene que irse Debe irse Porque el miedo No es de Dios El fracaso No es de Dios Por eso En esta noche Si has estado Atento a la palabra Del Señor Hay un propósito Por el cual Tú vistes Este programa Y ese propósito Se llama Salvación Dios quiere salvar Tu vida Para que dejes De vivir Con miedos Dios quiere Limpiarte Para que dejes De vivir Dejes de vivir En angustia Y si es tu deseo En tu corazón Decirle Señor Yo te necesito Porque ya no quiero Tener miedo Dile De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Reconozco Que he pecado Reconozco Mis errores Y me arrepiento Señor Perdóname Padre Santo Límpiame De mi maldad Hazme Parte De tu familia Sé tú Mi salvador Gracias Señor Por enviar A tu hijo A morir por mí Gracias Dios Por salvar mi vida Hoy En el nombre De Jesús Amén Tú eres ahora Parte de la familia Del Señor Ya no vivas Con miedo Porque esos temores Él los llevó En la cruz del Calvario Y tú Iglesia Tú que ya conoces Al Señor De hace mucho tiempo ¿Por qué vives Con temor? Porque quizás No estamos Como deberíamos De estar cerca De Él Él ha llevado Tus angustias Tus dolores Tus enfermedades En la cruz del Calvario Seamos una iglesia Pujante Seamos un ministerio De familias En victoria Que no le tenemos miedo A nada ni a nadie Siempre y cuando Dios esté por delante Ahí donde estás Comprometete Con el Señor No conmigo A desechar Todo temor Infundido Por el enemigo Señor Gracias Por familias En victoria Entramos a una nueva Etapa Señor Queremos ser familias En victorias Queremos ser familias Que te amen Que te respeten Queremos ser familias Llenas de tu presencia Gracias por este ministerio Gracias por este culto Gracias por esta reunión Gracias por cada hermano Que se conectó Para poder escuchar Tu palabra Y adorarte Como la familia Que somos Gracias por tu bondad Ayúdanos A vencer el miedo Porque contigo Como lo dice Tu palabra Somos más que vencedores Gracias Padre Santo Por tu amor Y tu bondad En el nombre de Jesús Amén Y amén Muchas gracias Mis queridos hermanos Por haber estado en sintonía De Taber TV Y Taber Radio El día de mañana Tenemos Torre de Oración Por supuesto Les esperamos siempre A las seis de la tarde Por favor Conéctese con el Señor Y no se separe De Radio Bautista Ni de Taber TV Porque siempre Hay más de Dios Para todos Bendiciones Hasta la próxima Gracias por habernos sintonizado En nuestra iglesia al aire Si aún no conoces de Jesús Esa es la oportunidad Para que le puedas aceptar Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar a su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Te esperamos En nuestro próximo servicio De Iglesia al Aire Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central En la visión perfecta de Dios Adiós Bautista Amigos de Israel Central Amigos de Israel